Son las 6 de la tarde y arrancó el programa favorito de todos, Puerto Rico. Esto es Puerto Rico Gana. Y decimos familia, sí, 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 sí. Ahora con ustedes el animador del pueblo, Alex DJ. Viene, vamos arriba, muchachos, vamos arriba, que estamos activos, celebrando nuestro aniversario 13 de mayo. Ariel. De París. Morín. Puzo. Llegó Igui. Chiro. Carlitos. Ocho. Tapín. Déjalo, déjalo. Déjalo, que se disfrute esto. Que él se lo disfruta. Repítelo otra vez. Uno más, uno más. Uno más, uno más. Sabor. Muy bien, muy bien. No, no, no. No pares. Está bien, Luis. Agitadito. Y ayer, el aniversario estuvo intenso ayer. Gracias, muchachos. Thank you. Oye, Guajito, ¿qué pasa? Habrá forma de que yo me vea cuando están bailando y esas cositas? Que es que nunca me veo. Este... Que no siguen instrucciones los muchachos, ¿eh? Mire, que no siguen instrucciones. Jiji no sigue instrucciones. No, Jiji es el único que no me tapa. Mire qué ha pasado. ¿Todo bien? Oye, pero no me dicen nada. Pero, pero, por eso le digo que usted está guapo todavía del aniversario. Pero, muchachos, con lo caro que me salió esto, yo tengo que estar por lo menos seis meses con el puesto. Pues, claro. ¿No se ha bañado? Chachos, ¿qué me voy a bañar? Yo no me lo voy a quitar. Yo lo voy a dejar a ver. ¡Eddie para la boda en Maripilli! Mire, qué bueno que lo... Recuerda y voten, voten. Qué bueno que lo compró. Mira, Adolfo también se compró la etiqueta. Ayer estaba, mira, lo más elegante así. Chachos, ¿y tú? Tú que mira ese micrófono que tiene más brillo que un proyecto de Kinder. Chachos, mira, 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 mira. Mira, a Chave María, mira, la que hace los micrófonos para Bad Bunny, para Karol G. Mira, mira, mira. No, Chachos, tiene más brillo que un proyecto de Kinder. Tiene más brillo que un proyecto de Kinder. Tú no has visto los nenes de Kinder, pero ya le meten escarcha a todo. Exacto. Pues, mira, tú estás igualito, igualito. Mire, ¿y qué ha pasado? Cuénteme. Pues, mira, yo estoy bien contento porque a Maripilli se pasa por ahí llegándole ahora a todo el mundo cómo fue que nosotros nos conocimos y lo bien que la pasamos y todas esas cosas. Y yo estoy tan contento. Usted está contento, qué bueno, qué bueno. Si usted es feliz, yo soy feliz. Uno es feliz con la... Usted me dice que cuando salga Maripilli ahora lo va a venir a buscar a usted y se van a casar. Ay. Ajá. Ay, Chon. Alegría, tengo alegría. Estornudaste, ¿eh? Estornudaste. ¿No estaba en el libreto? Ah. Ay, se me fue. Estornudó. Ay, tan malo. Estornudó, de verdad. Ustedes nunca estornudan. Eso nunca había pasado. Estornudó, estornudó. Mire, ajá. Ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Mira que tengo... Tengo video, tengo video, tengo prueba. Tengo prueba. ¿Tiene prueba de qué? De que Maripilli está diciéndole a todo el mundo cómo nos conocimos y todas las cosas bien lindas que nosotros. ¿Y usted? Déjame ver la prueba. Polo, Polo, Kike. Eben. Pues yo llego y cuando llego, pues me lo encuentro a él y el primer día nos miramos con mirada, él fue bien amable conmigo, él lo mandó a él a que me llevara a mi casa. Nos enamoramos así, ¿entiendes? Pues, imagínate yo sola, sensible. Así fue que nos enamoramos. Pero, ¿usted está seguro que está? Ella, Maripilli, está hablando de usted. ¿Y por qué tú dudas que está hablando de mí? Oh, llegó, llegó, llegó. Llegó, llegó, llegó. Señor de los cielos. Lord of the skies. Lord of the skies. Mira, chaqueta nueva, mira, chaqueta nueva. Ya que ella llegaba sola a Telemundo. ¿Dónde está mi trago, güey? Ahí está, ahí está. Qué susto. Ahí está, ahí está. No lo cuelgió ni nada. Se lo sumó extra ahí. Oye. Ya está bueno para empezar a tratar. Sí, sí, deja que se duelva, deja que se duelva. Hoy estoy inspirado, guajito. ¿Estás qué? Inspirado. Ay, qué bueno. Inspirado, qué bueno. Espérate, que tú estás, ¿qué? Inspirado. Inspirado. Inspirado, inspirado. Tengo un poema. Ay, me va a dedicar, mira, me va a dedicar un poema. No lo puedo creer. ¿En serio? ¿Un poema? Un poema para mí. ¿Un poema? Lo hice con mucho amor y cariño, güey. Ajá. Dícele la siguiente manera. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dale. Él es un compañero de gran brillo. De gran... Espera, espera, espera. ¿De gran qué? ¿De qué? De gran brillo. De gran brillo. ¿Brillo? En su patio tiene un gran rastrillo. Para, para. Ajá. ¿Un qué? Con su risa contagia el pasillo. Un buen tipo. Es verdad. Por Telemundo. Mi cuate Lupillo. ¿Qué te crees? No eres tú, güey. Está hablando Lupillo, que él es parada de Lupillo. Es mi cuate Lupillo. Con razón estaba diciendo rastrillo, porque rastrillo es para peinar a Lupillo. Por eso es, permiso. Por eso es que para mí tú seguirás siendo un cuerno va a hacerse, güey. ¡Un toribio! ¡Tienes más cuernos que el trinero de Santa Cruz! ¡Para, para! ¡Ah, qué güey! ¡Que me estrujas el gabán y el nuevo, infeliz! Mire ahí. Ahí, y este gabán, mire. Chévere ahí. Con lo caro, con estos tres meses de sueldo para comprarlo. Mire. Tranquilo. Mire, si usted es feliz... ¡Dígale con no y escóndase! Mire, si usted es feliz siendo así, usted... Yo soy feliz. Usted es mi amigo. Es más, usted es mi hermano. No, yo soy tu hijo. Usted es mi hermano. Yo no era tu hijo, que tú me quisiste adoptar y que yo... Está bien, usted es mi hijo. Usted es mi hijo. Dale. ¡Noche de chistes! ¡Oye, noche de chistes! ¡Ese es bueno! ¡Noche de chistes! ¡Me estrujo el jacket del infeliz! ¡Señoras y señores, vamos a comenzar la noche de chistes! Luis Rivera, primer chistoso de la noche de hoy es... ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Que venga, Ariel! ¡Ahí viene, señores y señores! La escogí temprano. ¡A darlo todo! La escogí temprano porque no se lo olvide. Rapidito, Ariel. Noche de chistes, Ariel. ¡Viene, voy a ti! Trece semanas platicando esto tú. ¿Qué le dice una taza a otra taza? ¿Qué le dice una casa... Taza, taza. Ah, una taza. Una taza a otra taza. ¡Yes! ¿Qué le dice una taza? A otra taza. ¿Qué le dice? ¿Qué estás haciendo? Y se divertirán. Está buenísimo. Me voy a tirar el piso a reírme muy bien. ¿Qué estás haciendo? 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 ¡Qué brutal! Estaba bueno, Ariel. Está bueno, está bueno. ¿Qué más el próximo chiste? Ahí viene el chino. Ahí viene el chino. Ahí viene el chino. Ahí viene el chino. Chino. Parece un jabón azulillo. Yo no sabía. Ajá. Me enteré hoy que Jackie Chan y Bruce Lee son vecinos. Jackie Chan y Bruce Lee son vecinos. ¿Y Bruce Lee son vecinos? Sí. ¿Por qué? No sabes dónde viven. No. ¡Allá! Allá. Allá. Mira. ¡Ah! Ya no entienden. ¡Allá! Allá es que viven. ¡Ah! ¡Qué brutal! ¡Chinota! ¡Eres un monstruo! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ah! Sí, sí. ¿Quién va? ¿Quién va? Porque si hubieran dicho acá, no era allá. Mira, ¿a quién va? Monique. Espérate, que va hasta a ti. Miren, se es un botadín. Se es un botadín. Este es el colado. ¿Por qué el volcán está limpio? ¿Por qué el volcán está limpio? ¿Por qué el volcán está limpio? Porque se lava. Y se divertirá. ¡Vaya, rayos! Estamos para el precipicio. Para el precipicio. ¡Ah! Porque se lava. La lava. La lava del... ¡Ave María! ¡Qué bueno está a ti! Quique, acércate ahí a Monique, que está llorando de la risa. Mira. ¿Qué está? Ya entre Monique. Monique, pero quítate la nariz de payaso roja. Mira. Devuélvese la tati y la nariz. ¿Qué te pasa? No llores, no llores. Vente, Monique, va a hacer el chiste. Oye, tan linda y tan delicadita. Y es como se fiebre. ¡Este es la pavera! ¡Este es la pavera! ¡Pues dale! ¡Es que dale con Stephanie en lo que ella se tranquiliza! ¡Dale, Stephanie, dale! ¿Qué le pasa? Vete a maquillaje de una vez. Se me olvidó mentira. ¿Cuál es el colmo de un ladrón? ¿Cuál es el colmo de un ladrón? ¿Cuál es el colmo de un ladrón? Llamarse Esteban Dido. Esteban Dido. Esteban Dido. Ella, rayo. ¡Ah, Esteban, de apellido Dido! ¡Ah, de maquillaje brutal! Esteban Dido. Esteban Dido. Mira, ¿quién falta, quién falta? Jiji, jiji. Jiji, ahora sí, esto se pone bueno. Ahora se pone bueno. Dale, jiji. ¿Por qué no se puede aconsejar a un esqueleto? ¿Por qué no se puede aconsejar a un esqueleto? Porque le entra por un oído y le sale por el otro. ¡Vaya papá! ¡Masi! ¡Viene! ¡Stop! Que no me dejaron chance, el casco de chistes esto que están haciendo. Siéntense, siéntense, que hoy no voy a hacer nada. ¡Siéntense! ¿Qué pasó, animal? Infeliz. Yo que quería que escuchara era el de Monique y nunca lo hizo. Mire, ¿qué le pasa? ¿Qué pasó, ardilla de monte? ¿Qué pasó? Oye, papá, te voy a decir una cosa. Parece un pote de mostaza acabándose. Mire, déjame tranquilo. Papá, hoy lo que te traigo. ¿Qué traigo? Porque yo vi que tú te estropaste ayer en la balanza y te habías subido cuatro libras. ¿Qué me trajo? Dale. Se llama el Morsey Diet System. Se fue la... Infalible. No falla. ¿Cómo se llama? Morsey Diet System. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Para ti. Sí. Para ti, 500 dólares. Lo tengo, lo tengo. Mire. Mira, aprovecho que ya la camisa no me está sirviendo. Ya estoy subiendo la camisa. Ya lo esperes. Está bien, pero no me... Ya está. Lo tengo. Maestro, ¿dónde está? Nocho. Ajá. Para, para, para. ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es eso? El Morsey Diet System. ¿Lo dice ahí encima? Eso es tape. ¿Pero para qué es? Ese tape te lo pones en la boca y ya no vas a comer. Lo puedes usar. Me cogieron de bobo. Mira, veo una pausa. Vengo ya. Quédate ahí que estamos celebrando hoy 13 de mayo nuestro aniversario. ¡Sombre! Eso es así. Pausamos. Pero en breve continuamos con el programa del pueblo. Esto es Puerto Rico. Monico, esto es chiste. ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Con Metro Bets logras tu jugada ganadora. Chino, la casa sigue dando de qué hablar. Señoras y señores, esta casa está pegada. Alex, la casa está pegada. Las abuelitas lo están viendo, los nietos, todo el mundo está pegado a lo que está pasando en la casa de los famosos. Y no es para menos. En la noche de ayer estuvimos viendo el último posicionamiento de la casa de los famosos. Un posicionamiento sumamente fuerte donde Geraldine tuvo unas declaraciones hacia Alexka que le dijo hasta del mal que iba a morir Alex. Es más, yo lo grabé para volver a verlo. De verdad. Estuvo buenísimo. Y en la noche de hoy vamos a estar viviendo la última gala de eliminación por el público, ya que en la semana vamos a estar viendo otras eliminaciones. Vamos a estar teniendo muchas sorpresas, visitas de familiar. Así que esta es la semana final. El lunes ya sabemos quién es el ganador de los 200 mil dólares y no nos podemos perder ni un segundo lo que allí va a estar pasando. Así que hay que estar pendiente, hay que estar pendiente a la casa de los famosos que está, mira, más pegada. Y ya está a punto de acabarse, así que vamos a ver quién gana. Próximo lunes. Vota pulmón. Te veo, te veo, chino. ¡Venca la semana final! Vota porque uno de ellos le dirá adiós a la competencia. Y solo siete competirán en la recta final de La Casa de los Famosos a las siete por Telemundo. Esta es la recta final. Lunes 20 de mayo conoceremos al gran ganador de los 200 mil dólares y ese famoso que apagará las luces de la casa. Es momento de seguir jugando y seguir disfrutando. Pasamos con Alex. Chino, llegó el momento, señoras y señores, de los duelos. Arranca los duelos por 15 mil dólares. Ya falta bien poco para la gran final en Puerto Rico. Gana. Y el público, quiero que todo el mundo sepa que ya se puede inscribir en una nueva competencia donde todos aprendemos. Solo debes enviar por texto la palabra SABELO TODO al 787-420-9020. Alex. Ya empezaron los duelos. Ahora uno contra uno o pareja contra pareja que se abra la puerta de la oportunidad que viene de Yabucoa. Gianfranco Gutiérrez. Venga para acá. Empezó el mano a mano, señoras y señores. Gian, ¿cómo estás, mi hermanito? Gracias a Dios. ¿Todo chévere? Sí. Venga por aquí al ladito. Ahí mismo, ahí mismo. Porque viene de Bayamón, Puerto Rico, Ángel Molina. Y Ángel Molina, venga para acá. Este mano a mano va a estar interesante. Son padres e hijos. Eso es así. Los Ángel. Los Ángel. ¿Cómo están? Buenas noches, Ángel Padre. Vaya ahí al micrófono. Buenas noches. ¿Están ready? ¿Están un poquito nerviosos o estamos ready? Estamos ready. Están ready. Muy bien. Chicos, ustedes como son pareja, tienen que decir lo que ustedes quieran. El que vaya a apretar el botón. ¿Ok? Ok. Ángel, Ángel Junior, venga para aquí. Usted va a apretar el botón y obviamente, como anda con su papá, su papá lo puede ayudar. Claro. ¿Está bien? Ángel Junior, venga para ahí. Gianfranco, vamos a comenzar. Y mira cómo son las instrucciones. Cuando salga la pregunta, el primero que aprieta el botón va a ser el que va a tener la oportunidad de contestarla. ¿Ok? Buena suerte a los dos. Las preguntas ya están listas, ready para salir en pantalla. Buena suerte. 15 mil dólares, señoras y señores. Vamos al Mambo. Primera pregunta, ¿en qué año fue fundado la empresa WhatsApp? ¿Quién dijo yo? Ángel y Ángel. Nuestro locutor buzo me va a decir quién de los dos prendió su luz primero. Los Ángel, vámonos. Van a tener 10 segundos en pantalla. ¿Tiempo? ¿Tiempo? 2011. 2011. ¿Verificamos? Ninguna de las anteriores es incorrecto. Adolfo. Adolfo. Es incorrecto. Significa que responde Gianfranco esta próxima. Gianfranco, usted solito. Dice, ¿en qué pueblo se encuentra el río Tallaboa? A, Peñuelas, B, Ponce, C, Patillas. 10 segundos. Ya. Le toca Gianfranco. Tiene sus 10 segundos. La A. En la A. La A. Eso es. Correcto. Ok. Ahora, seguimos todos por dándole el botón. Buena suerte. Vámonos. ¿De cuántas franjas está compuesta la bandera del municipio de Cuamo? ¿Quién, Franco? De 5. De 5. Verificamos. A, 3 franjas. B, 6 franjas. C, 4 franjas. Es incorrecto. La correcta era la A, 3 franjas. Significa que los ángeles van solitos. Porque él contestó incorrecto. ¿De qué pueblo se conoce la leyenda urbana El Pozo de Jacinto? A, Quebradillas. B, Isabela. C, Aguadilla. B, Isabela. B, Isabela. Eso es. Correcto. Punto. Ok. Ahora, seguimos a los botones, muchachos. Buena suerte. Vámonos. ¿De qué dos colores son las franjas de la bandera de Nicaragua? Ángel y Ángel. Azul y blanca. Azul y blanca. A, blanca y amarillo. B, azul y blanco. C, rojo y blanco. Ellos dicen que la B, azul y blanco. Eso es. Correcto. Punto. Seguimos todos con los botones. ¿En qué país europeo se encuentra el río Ocena? A, Francia. B, España. C, Italia. Gianfranco. Italia. Italia, la C. Dice Gianfranco. Eso es. Incorrecto. Era la A, Francia. No jueguen esta próxima. Juegan nuestros amigos, padres e hijos. Ángel y Ángel. Vámonos. ¿En qué movimiento artístico se destacó Salvador Dalí? A, realismo. B, expresionismo. C, surrealismo. B, expresionismo. B, expresionismo. Ahora juegan todos. Jugamos todos. Seguimos. ¿Qué tipo de instrumento musical es un contrabajo? Ángel y Ángel. A, cuerda. B, percusión. C, idiófonos. A, cuerdas. Contrabajo. Correcto. C, cuerdas. Seguimos todos. ¿De qué pueblo fue Francisco, Manuel, Oyer y Cesteros? Gianfranco. A, bayamón. B, a junta. C, ayuya. Ayuya. C, ayuya. Eso es incorrecto. Significa que va los muchachos. Vámonos, solito. A, ¿qué sentido pierde la persona que sufre de anosmia? Anosmia. A, visión. B, olfato. C, audición. B, olfato. B, olfato. Eso es. Correcto. Punto. Seguimos todos. ¿Cómo se llama el himno nacional de Venezuela? A, gloria al bravo pueblo. B, un pueblo de libertad. C, yo soy venezolano. Ángel y ángel. A, gloria al bravo pueblo. A, gloria al bravo pueblo. Eso es. Correcto. Muy bien. Seguimos todos. Durante la segunda guerra mundial, ¿en qué año los alemanes tomaron el control de París? Gianfranco. 1,933. 1,933. 1,933. 1,933. Eso es. ¿Vamos, verificamos? No, ninguna de las anteriores. Era 1,940. Vámonos con padre e hijo solitos. Dice, ¿de qué color es el círculo que se encuentra en el centro de la bandera de Japón? A, rojo. B, negro. C, blanco. A, rojo. A, rojo. Eso es. Correcto. Muy bien. Seguimos todos, muchachos. ¿En qué país nació el cantante Juan Luis Guerra? A, República Dominicana. B, Cuba. C, Puerto Rico. Ángel y Ángel. Ah, República Dominicana. Ah, República Dominicana. Eso es. Correcto. Seguimos todos. ¿Qué dos ciudades lideraban las ligas que se enfrentaron en la guerra del Peloponeso en la antigua Grecia? A, Atenas y Esparta. B, Esparta y Argos. C, Atenas y Cefalonia. ¿Qué? La, 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 eso es. Correcto. Se acabó el tiempo de hoy. Adolfo. Ellos continúan. Ustedes, muchachos, continúan mañana. Sigan estudiando. Ya se acercan al gran premio de 15 mil dólares. Voy una pausa. Quédate ahí que estamos en vivo. Puerto Rico gana. Hoy 13 de mayo. Cinco años. Celebrando el gran premio de los cinco años de Puerto Rico gana. Pausamos, pero en breve continuamos en vivo. Quiro Plaza, tu centro quiropráctico. En la Torre de Plaza Las Américas atendemos todo tipo de dolores, cuello, espalda, problemas de discos, entre otros. Llámanos 787-294-2600 o búscanos en las redes. Quiro Plaza. Mira con quién ando. Mira con quién ando. Ando con prego. Mira, hay días en que uno tiene más ganas de estar en casa. Mira, mirando una película el fin de semana. Quiere comer algo rico, pero no quiere matarse la cocina. Y a mí cuando me pasa, preparo una receta que nunca decepciona. ¿Y qué preparaste, Alex? Mira, me hice una lasaña en el sartén. Pero les digo, lo que me lo hizo fácil fue que, como siempre, me ayudaron un poquito. Pero, Alex, ¿quién te ayudó? ¿Quién te ayudó? Pues utilicé mi favorita, salsa prego tradicional. El resto es fácil. Cocinamos la carne de res molida. Y en otro sartén ponemos la salsa prego tradicional junto, mira, junto a las láminas de lasaña. Y que absorban así todo ese saborcito inconfundible. Luego, un poco de queso ricota. Y finalmente, queso mozzarella y parmesano rallado. ¿Y qué les digo? Esta receta es bien rápida, bien rapidita de hacer. ¿Qué les parece? ¿Se les antoja? Aprovecha, animarse a prepararla y compartir. Mira, para disfrutar de una cena inconfundible con prego. Se me hace agua la boca. Anímate a preparar y compartir una cena inconfundible con prego. Prego facilito. Mira, en tu caso lo haces. Es inconfundible. Bueno, y ahora, señoras y señores, llegó el momento. También estamos acabando, señoras y señores. Vienen los duelos de el Open Talent Show. Noche de duelos. Antes de ir y compartir en los lunes, Team Maripilli está Casino Metro allá. Usted puede ir a pasarla bien y ver todo el show que ya se está acabando en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones, en el Casino Metro. Así que los invitamos a todos. Y ahora, vamos por esos 15 mil dólares, Buzó. Noche de duelos de Talent Show y ya puedes anotarte para una próxima edición enviando por texto la palabra talento al 420-9020. Uno de ellos se va a llevar esos 15 mil dólares y yo creo que ustedes nos acompañen está detrás de la puerta. Eric Valentín, viene de Carolina. Eric, buenas noches, mi hermano. Venido, qué bueno que está con nosotros aquí al micrófono. Buenas noches, buenas noches. Qué bueno que está con nosotros ya. Eric, sigan. Ya estamos llegando ya a las finales. Uno de ustedes se va a llevar ese gran premio de los que son 15 mil dólares. ¿Qué va a hacer si se lleva esos 15 mil dólares? ¿Sabe que cada vez trato de pensar qué voy a hacer? Y es como que simplemente digo que Dios tome control. O sea, si va a ser para mí, Dios sabe para dónde va ese dinero. Así que estamos enfocados en eso. Eric, buena suerte. Que se abra la puerta de oportunidades. Adelante al escenario. Buena suerte, Eric. Señoras y señores, con ustedes, primer participante de esta noche, Eric Valentín. Dígale. Sí, sí. Fueron tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias y su olor está en mi pie. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos entre mil caricias. La llevaba a la locura y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está. Se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero. Yo deseo, dígale que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta. Y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Dígale. Dígale. Gracias, Eric. Bueno, ahora, Joniel Elía. Buenas noches, Jonuel. Buenas noches, Ale. Joniel, vienes de Toababa, 26 años Correcto Y a darlo todo esta noche A darlo todo Joniel, buena suerte al escenario Gracias, Ale Adelante Señoras y señores Último participante de esta noche Comenzaron los duelos Luego usted va a entrar a telemundopr.com Con ustedes Joniel Elías Inolvidable Con la noche, familia Con las manos, familia Con las manos En la vida Hay amores que nunca Pueden olvidarse Imborrables Momentos que siempre Guardar corazón Porque aquello Que un día nos hizo Temblar De alegría Es mentira Que hoy Pueda olvidarse Con un nuevo amor Y yo he besado Otras bocas Buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos Extraños me estrechan Llenos De emoción De emoción Pero solo Consiguen Consiguen Hacerme Recordar Los tuyos Que inolvidablemente Vivirán En mí En mí Con las manos, familia Con las manos Eso, que lindo se ve, familia Gracias Fuerte el aplauso Bueno, ahora sí Entra ahora mismo TelemundoPR.com TelemundoPR.com Y vote por Su favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted lo decide Voy a una pausa Y te digo Vengo ya que estamos en vivo Arrancaron las noches de duelos De la open dale joven Puerto Rico gana Vota, vota, vota TelemundoPR.com Nosotros pausamos En breve regresa Puerto Rico gana Disfruta de los mejores juegos Entretenimiento Bebidas y comidas En Dave & Busters Visítanos en Plaza del Sol Bayamón Y Plaza Las Américas El lugar perfecto Para tu grupo Es Dave & Busters Señoras y señores Llegó el momento De la apuesta quiz Gracias a mis amigos De NUC University Mira Ese llamado Que tú sientes Por la enfermería No espera Por eso en NUC University Hemos diseñado Nuestros programas De enfermería Para que termines En menos tiempo Y con la excelencia Que solo una universidad Acreditada Te puede brindar En NUC El grado asociado En enfermería Puedes completarlo En 24 meses Hacer un bachillerato En ciencias de enfermería En año y medio Y escoger Entre diversas maestrías Relacionadas A la enfermería Que puedes culminar En solo un año Si existe una universidad Que te prepara Para el mundo De la enfermería Con el nivel Y rapidez Que tú exiges NUC University Oriéntate NUC.edu Tiempo para completar Los grados Depende de seguir El secuencial curricular Y si quieres participar En vivo Con tu clase Por esos mil dólares Mira tienes que enviar La palabra Graduandos Al 4-20-90-20 Bueno tengo dos chicas Por aquí Venga para acá Usted venga para acá Su nombre es Vaya al micrófono Geneiris 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 ¿Cómo tú estás? ¿Estás bien? Sí ¿Cuántos años Tú tienes? Trece Trece Y por acá tengo a Guailanis Guailanis Mira Y ustedes vienen De un equipo Sí ¿De qué es el equipo? De voleibol Ustedes son voleibolistas Sí Muy bien ¿Cómo se llama el equipo? Peregrina Ah las peregrinas Muy bien Muy bien Y están por ahí A pasarla bien Y a recoger el fondo Para ustedes ¿Verdad? Las peregrinas Muy bien Chica Adelante Yo les voy a dar Escuchen bien Estos 200 dólares ¿Verdad? Son de ustedes Pero Tienen que jugarlo Cada pregunta Que yo le haga Usted se va a encargar Geneiris Y va a poner 40 dólares aquí Yo le hago la pregunta Si me la contesta correcta Yo le devuelvo los 40 Si no Se lo damos a Stephanie Para el baby shower ¿Está bien? Ok Geneiris Ponga 40 Vamos a empezar Señores y señores Apuesta quiz Comenzado maestro Cha ¿En qué año Estamos buscando Alguien que hable de francés? Viva, rayos ¿En qué año En francés Se le otorgó La ciudadanía Estadounidense A los puertorriqueños? El señor de los cielos ¿Cómo es? Señor de los cielos ¿Sabe francés? El señor de los cielos ¿En qué año Me lo tiene que decir En francés Se le otorgó La ciudadanía Estadounidense A los puertorriqueños? La A ¿Cómo se dice en francés? Mille neufu Sext Cuatre Vistus Son francés mexicano La B Mille neuf Sext Vistus Sext Oh Wow La C Mille neuf Sext Sext We 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 Señor de los cielos ¿Por dónde me voy We Por acá O por acá Por allá Por acá me voy Arre 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 C C C francés Cagüeño Ok Chicas La A La B o la C La A Eso es Incorrecto Esa traducción Estaba complicada Fue Fue el señor De los cielos Apuéstese 40 más Vamos para la otra Dice así Vamos para la otra Dice ¿Cómo se titula En Checo La famosa obra De teatro De René Marqués Los soles Truncos ¿Quién sabe Checo? Monique 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 Lo que no sabe Se le inventa Ven acá Monique Monique En Checo ¿Cómo se titula En Checo La famosa obra De teatro De René Marqués Los soles Truncos La A Eso es Checo Monique ¿Eso es Checo? Sí La B Oh wow Es Checo Parece Turco Es así Sí ¿Y la C? Oh wow Gracias Gracias Monique Espectacular La C La C Eso es Correcto Mira Viste Sí Tenía la razón Muy bien Esa traducción Está espectacular Apuéstate 40 aquí Nunca lo dudamos Próximo Un pintor alemán ¿Quién sabe alemán aquí? Moncho Un pintor alemán Quiere saber Cómo se traduce La famosa obra De Vincent Van Gogh Derrata del café Por la noche Moncho ¿Usted sabe alemán? Esto es sencillo Esto es sencillo La A Café of Dirt Y no for drag ¿Eso es así? Eso es correcto La B Cafetera Biznach ¿Y la C? Café of Dirt ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es alemán? Voy a que ellas adivinan Dale Gracias Moncho Gracias Oye Moncho Moncho Miente Mirándote a los ojos Y no se ríe El tipo Miente Mirando Qué talento Wow La concentración Mira Pocas personas Pueden hacer eso El gordito La otra vez Y tú Chicos Chicas La A La B ¿O la C? La B La B ¿Eso es? Sí Chica Apuente 40 Vamos para allá Un historiador chino Pregunta ¿Cómo se traduce El condomento Del municipio De Cataño El pueblo Que se negó a morir Y saludo A Cataño Que estuvimos El sábado Allí estaba lleno ¿Quién va? Aries Chino Ve acá Aries 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 Conoce un chino Aries 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 El loco Conoce un chino Va bien Dale Aries Dale Y la A En chino Ajá La B Y la C Gracias Aries Gracias Con coreografía Y todo Chica La A La A La C La C La C La C Eso es No Chicas Puede la última Viene Vámonos Un historiador italiano Quiere saber en qué año Finalizó la primera guerra mundial Llegó Tatiana Llegó Tatiana 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 Que mucha Fantasía Tatiana Por fin Por fin alguien Un abrazo Tatiana Tatiana No te bendiga ¿Estás bien? Bien Tatiana Un historiador italiano Quiere saber en qué año Finalizó la primera guerra mundial La A 1918 La B 1997 Y la C 1989 Por fin alguien que realme Gracias Tatiana Gracias Chicos La A La B O la C Chicas La A Eso es Correcto Claro que sí Claro que sí ¿Estos chavitos son para ustedes O para O para El equipo? Para Coger los de bono Para el viaje que tenemos En verano Para Ir hablando Tienen 20 40 60 80 100 120 140 Eso 160 Eso 180 200 Dólares Chicas Gracias Y ahora Señoras y señores Nos vamos con ¿Quién dijo? De mis amigos De MMM Beneficiarios de Medical Platino Con MMM Obtienes el cuidado Y los ahorros que necesitas Hasta 164 dólares Con 90 Mira Mensual en reducción A la prima de la parte B De Medicare Tremendo alivio a tu bolsillo Hasta 200 dólares mensuales En artículos OTC Y recuerda Que lo puedes ordenar Y recibirlos En tu casa A través de OTC a tu puerta Además Tiene cero Copago en rayos X Especialistas Medicamentos genéricos Y de marca Y en servicios exclusivos Para afiliados como MMM Multiclínica Centro de Urgencia Y Unidad Dorada MMM Está contigo Cuando más lo necesitas Llama y oriéntate 1-866-333-5470 MMM Caminamos juntos Su nombre es Amaris Amaris Yo canto un cantito De una canción Vas a tener un minuto Yo te digo ¿Quién dijo? Y tú me dices ¿Quién la canta? Si no te la sabes Me dices paso La más que tenga Quien dijo Se lleva los 200 dólares Juega en su casa Comenzamos Ya Me sube la bilirrubir Ay Sí, correcto Próximo Eso, 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 eso Le gusta el queso No lloraré Resistiré Ay, ay A caballito de palo Pagata, pagata, pagata Boricua de Cagua, Puerto Rico Mi amigo, mi hermano Paso, paso Joseph Fonseca Próximo Dice Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Paso Tito Nieve Próximo Vida Devuélveme mi fantasía ¿Quién? Dickey Martin No, son my fault Próximo Suavemente El bicrepo Sí, correcto Próximo Es hermosa Qué linda tiene Oh, eh Grupo Manía Grupo Manía Sí, correcto Eh No Me sorprendas Al verme aquí Buscando saber Cómo estás Eh Ah, Víctor Manuel Víctor Manuel Sí, correcto Próximo Que alguien me diga Uno Tiempo Gilberto Santa Rosa Pase por ahí, mi amiga Próximo Participante Dice por ahí Viene por ahí Raiza, Raiza Venga para acá ¿Cómo estás? Buenas noches, Raiza Bienvenida, Raiza ¿Dónde viene? De Hormigueros Hormigueros Para el pueblo Para el mundo Raiza Un minuto Si no te la sabes Me dices paso Comenzamos, Raiza Ya Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Desde el cielo No De aquí, de Puerto Rico Eh Samuel Hernández Samuel Hernández Próximo Dice Eh Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire para adelante Que tire para adelante Sí, correcto Sí, correcto Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Eh Próxima Dice Eh A esa niña le gusta el pan A ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan Próximo Paso Si lo sé Yo soy así Un poco loco Pero Feliz Él anda con la tribu Él anda con una tribu Salsero Ya lo pasado, pasado De México No me El príncipe Eh Eh Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos José José Próximo A ella le gusta la gasolina Daddy Yankee Daddy Yankee Sí, correcto Tiempo Hasta ahí Raiza, pasa por ahí, mi amiga Primero participante Amaris Usted se llevó los 200 dólares Gracias, mis amigos De MMM Nos vamos bailando Vamos a una pausa Vengo ya Quédate ahí que estamos en vivo Cinco años Señoras y señores Llegó el momento De decir quién es el ganador De esta noche Que pasa por esos 15 mil dólares El ganador Lo es Joniel Elías Inolvidable Mírala ahí Yo he besado Otras bocas Buscando Nuevas ansiedades Mis amigos Tengo la puerta del dinero Yo tengo 20 llaves Hay una llave Que abre la puerta Gracias a mis amigos De Room to Go Oye, mira aquí Mira la puerta Mira la puerta Venga para acá La participante Número uno Oye, gracias a Room to Go Que presenta Modular tú La nueva solución Para tu sala Ahora con reclinación eléctrica Y limitadas posibilidades Seccionar reclinable Modular tú Pensando para la comodidad Y la flexibilidad Diseño moderno Y tapizado En suave microfibra Cada pieza se reclina Mediante tres motores Independientes Además cuentan con piezas adicionales Como consola central Con bluetooth Y bocina Portavasos Retractiles Y carga inalámbrica Para tener todo Al alcance Y lo mejor Son cinco piezas Que las colocas Según tus necesidades Elige combina Mira Adapta Con modular tú De Room to Go Si estás en busca De seccional Que se adapte a tu espacio Con el modular tú Lo lograrás Para más detalles Visita nuestras redes sociales En Room to Go Puerto Rico O busca nuestro shopper En www.roomstogo.pr Rosa ¿Estás bien? ¿De dónde viene? ¿De dónde? Santurce Rosa ¿Qué número tú quieres Mi amor? La cinco Vamos a la cinco Vamos a la cinco Vámonos Rosa Vamos a la cinco Vamos Ahí viene Rosa Son doscientos dólares ¿Será? Preparen el confeti La chispa Rosa ¿Será la cinco? El otro lado Rosa Y Y No Gracias Rosa Pasa por ahí Próximo participante ¿Su nombre es mi amiga? ¿Su nombre es mi amiga? Edu Virgen ¿De dónde viene? De Santurce De Santurce ¿Qué número es mi amor? El trece El trece Vamos con la trece Vamos con la trece Vamos con la trece Ahí viene señores y señores Ahora fue Ahora fue Y Ahí 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 No Pasé por aquí mi amiga Próxima participante ¿Su nombre? Dalmari Dalmari de dónde? De Bayamón De Bayamón ¿Cuál es el número? Diecinueve ¿Cuál? Diecinueve Diecinueve Dale con la diecinueve Dale con la diecinueve Ahí Dalmari Diecinueve Jugando por doscientos dólares Gracias a Roots Pasa por ahí Próxima participante De las peregrinas ¿Su nombre es mi amiga? Tirama ¿De dónde viene? De Olmiguero ¿Usted es bolibolista? Sí Muy bien ¿Cuál es el número? El diecisiete Diecisiete Vámonos La diecisiete Vamos a ver Ay Al otro lado Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡No! Pasó por ahí Próximo participante Venga para acá ¿Su nombre es? Wallace Bowen ¿De dónde viene? Hormiguero De Hormiguero Con las peregrinas de Hormiguero Muy bien Oye Adolfo Nunca hemos ido a tocar Hormiguero Queremos ir para allá Que nos inviten Vamos para la plaza pública de Hormiguero Cuando quieran ¿Cuál es el número? El trece 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 No, ya lo dijeron yo creo ¿Ya la cogieron? Pues dame el doce Dale Qué bueno que la cogieron Porque esa no era Esa no era Dale la doce Dale mi amor Vámonos Vámonos Se fue Se fue Se fue Iván, dale Del otro lado Ay No, gracias por ahí Iván Dame el número Iván, ¿qué número? El diez Dale con la diez Iván Vámonos Dale con la diez Y Y Y Y Y Dale Iván Ahí está Iván Iván Ay No Iván pasa por ahí ¿Cuál era? Dale a once ¿Cuál era? ¿Cuál era?